Ahora es el momento cuando el Señor dice, he aquí, busque a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y es necesario adorarle. Yo me gozo escuchando todo lo que se está llevando a cabo en esta noche, hermanos. Y estoy agarrando de todo lo que se está llevando a cabo aquí, estoy agarrando lo mejor. Gloria a Dios, aleluya. Lo que siempre le digo a mi Dios, Señor, ¿cuándo me vas a dar un mensaje de prosperidad? De esos que el pueblo dice que a veces son puros regaños. ¿Cuándo me vas a dar un mensaje, Señor, cuando vayas y me digas, ve y dile a la hermana que en 15 días va a recibir un cheque de 100 mil dólares? Santo es Dios, aleluya. Señor, su Dios, aleluya. Mira, hermano, ciertamente no es fácil estar aquí. Lo primero, para poder compartir con la palabra del Señor, hablando de mi vida, primeramente es la disciplina, ¿amén? La disciplina. Yo voy a compartir con algo, algo fuerte. A mí me da mucha tristeza cuando la vigilia se dice que es a las 8 y no hay nadie. Me duele el corazón, me compujo cuando la obra del Señor está en la escédua de que el servicio va a comenzar a la 1 y 30. Son la 1 y 35 y no hay nadie, 2 o 3 o 4. Hay poder en Cristo. El hermano dijo ahorita, no una palabra, la disciplina. Mira, hermano, para ir a las naciones, primeramente hay que disciplinarse. Bienaventurado aquel que fue llamado a las naciones, hermano, porque los discípulos recibieron ese mandamiento de ir a las naciones después de haber evangelizado y predicado. ¿En dónde? Anduvieron por todas las regiones, la Biblia habla de todos los nombres. Mira, yo estaba sentado ahí y el Señor me daba una palabra. Yo no sé para quién el Señor sabe. Otras veces me ha dado el Señor los nombres de las personas y me ha dicho, ve y dile así. Y el Señor me decía, después de lo que yo vaya a compartir con ustedes, me decía el Señor así, pelea, pelea por lo que has perdido. Pelea, 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 pelea por lo que has perdido. Dios santo, mi alma daba la gloria de Dios. Dice el Señor, yo estoy contigo. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes que decaje y desfallece, yo estoy contigo, dice el Señor. Yo soy el que te levanta, yo soy el que te da la fuerza. Oh, poderoso es el Rey. Santo es el Cordero de Dios. Yo me gozo cuando pasan los hermanos, cuando pasan aquí. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Puedo hablar un poco más despacio, no hay problema hermanos. Yo le digo al Señor, Señor. Señor, si tú no vas conmigo, yo no me paro ahí. Si tú no vas a hablar, por mí yo no voy, aquí me quedo yo sentado. Y de ahí adoro tu gloria. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Me digo Señor, qué bonito va a ser aquel día que a la una de la tarde o a la una treinta estemos los treinta o cuarenta hermanos aquí dispuestos a adorar tu gloria. Dispuestos a vivir tu palabra. Así como venimos, Dios mío santo, y escuchamos la palabra. Una y otra vez, Padre mío, digo Señor santo, ¿cuándo es el momento en que la vamos a vivir? ¿Cuándo es el momento en que la vamos a poner por obra? Ya hemos escuchado, digo Dios mío, predicaciones tras predicaciones, palabra tras palabra. Tú vienes, visitas a tu pueblo y en tu misericordia te sentimos y tú nos sanas y tú nos levantas y tú nos das la fuerza. Verdaderamente, la palabra de Dios es real y el Señor en su misericordia se deja sentir. Aún a veces, cuando has pecado, llegas y el Señor te santifica. Y el Señor en su misericordia se deja sentir. Bendito sea su nombre Jesús. Muchas veces hablamos de las naciones y no evangelizamos ni al vecino. No quería yo pasar hermano, ciertamente no quería pasar. Soy una persona que a veces me conduelo en alguna crítica. Y le digo al Señor que prepare mi corazón. Porque en este camino está lleno de críticas. A nuestro Señor Jesucristo lo mataron por predicar la verdad. Yo quiero compartir una palabra con ustedes. En esta hora. Y le doy la bienvenida. Por fe vamos a decir a la hermana Magui. Que está con nosotros esta noche. Esperemos que siga viniendo. Y que haga de ella esta su casa, la casa del Señor. Y que nos siga visitando. Amén, gloria a Dios, a nuestra hermana. Amén. Y algún día la vamos a ver también alabando al Señor. Y glorificando al Señor. Y también predicando su palabra. Y llevando las buenas nuevas. Porque ese es el trabajo que el Señor nos ha traído. Amén. Santos el Cordero de Dios. Sí, amén. El domingo a la 1.30. Es la cita con el Cordero Santo de Dios. Amén. Amén. Puedo decir Señor. Gracias porque hasta aquí me has ayudado. Hasta aquí me has dado tú la fortaleza para persistir. Hace unos días yo me sentía carnal. Me sentía yo pesado. Tenía unos cuantos días que yo no me humillaba en un ayuno. Y me tuve que ir ayunando al trabajo. Dije Dios mío. La carne se duele y no quieres someterse. Pero te vas a someter en el nombre de Cristo Jesús. Ese día había varios problemas que resolver. Yo no sé cómo me hubiera ido si yo me hubiera ido sin ayunar. Hermanos. Uno siente cuando tú te andas pesado. Tú sientes cuando tú recibes esos problemas. Cuando recibes esas críticas. Tú sientes clarito tu caminar en el camino del Señor. Tú sabes muy bien de qué tienes que echar mano. Tú sabes muy bien cuando el enemigo te zarandea como al trigo. Santo es el Cordero de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Cuántas veces escucho los salmos que se leen. Las prédicas y digo Dios mío. Ayúdame a vivirla. Ayúdame a ponerla por obra Padre. Y digo Señor. Tú has puesto eso en mi corazón. De estar allí. En el servicio a tiempo. Tengo que ponerme a cuentas contigo Padre. ¿Cómo voy a llegar yo corriendo? Dios mío Santo. En dos o tres palabras. Sentarme ahí nada más. Dios mío Santo. Digo ayúdame. No quiero ser así. Si se está grabando tengo que prepararme para los siguientes mensajes en las redes porque a veces son difíciles de sobrellevarlos. Y la palabra de Dios que yo quiero compartir con ustedes en esta noche está en Eclesiastes 10.1. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Padre en el nombre de Cristo Jesús. Las cortas palabras que voy a compartir Dios mío. Te ruego Señor amado que seas tú glorificándote. Que seas tú hablando Padre. Te he rogado con todo mi corazón que yo no iba a pasar aquí si tú no venías conmigo Dios mío. Santo es el Cordero de Dios. Solo tú sabes Dios mío Santo el porqué esta palabra Señor. Te ruego Dios mío que nos dé la fuerza y la fortaleza para persistir en este camino que no es fácil. Pero con la ayuda de tu Santo Espíritu Dios mío aquí vamos a estar Padre dispuestos a adorar tu gloria. Dispuestos Dios mío Santo a adorar tu nombre y a exaltar tu nombre Padre. Ayúdanos a ser puntuales en tus servicios Padre. Ayúdanos Dios mío Santo a ser puntuales en las vigilias Padre. Porque tu palabra dice ser vigilante y reafirman las cosas que están para morir. Oh Santo Cordero de Dios. Aleluya. Santo es Dios. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Oh Gloria a Cristo. Santo es Dios. Mira hermano. La Biblia dice en Santiago 4.7. Perdón. La Biblia dice. En 2 Corintios 2.15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salgan. Y en el Salmo 141.2 dice. Suba mi oración delante de ti. Como el incienso. Y en otras traducciones dice. Como perfume. Y el levantar de mis manos como a la ofrenda de la tarde. Y algunas traducciones dice. Y el don de mis manos como a la ofrenda de la tarde. Yo acostumbro a leer traducciones en español. Y a veces en inglés. Gloria a Dios. Y Apocalipsis 8.4. Y de la mano del ángel. Subió a la presencia de Dios. El humo del incienso. Con las oraciones de los santos. Un varón de Dios. Dijo así. Estaba. En un restaurante. Y había. En ese restaurante. Una persona. Comiendo sus alimentos. Alimentos. En eso. Venió una mosca. Y hizo. Y se le paró. En su comida. Y este hombre. La espantó. Ah. Quítate mosca sucia. ¿Cómo te paras en mi alimento? La mosca se fue. Y volvió. Y se le volvió a parar. Y la volvió a espantar. Y la mosca se volvió a ir por ahí. Y se medio paró. Y volvió a regresar. Y aquella gran guerra. Con este hombre y esa mosca hermano. Y así sucesivamente. Este siervo. Observando. A lo que estaba aconteciendo. En ese restaurante. Observó. Pudo ver que. Esta persona. Se cansó de la mosca. Y le dijo. Mira. Tú quieres comer. De mi comida. Ándate. Cómela. Ya me cansé de espantarte. Y te vas. Vuelve a regresar. Cómete la comida. Ahí se la dejó. Dice este varón. Que en ese momento. Le habló Dios. Y le dijo. Mira a ese hombre. Cómo se cansa de esa mosca. Y cómo finalmente cansado. Le dejó la comida. Porque se cansó de ella. Así está mi pueblo. Le dijo Dios. Cansado. Abatido. Al grado. Que caen en el pecado. Voy a llamar en esta ocasión. A la mosca. El diablo. Y sus demonios. Así viene el demonio. Y te pone una tentación. Y si andas en el espíritu. Gloria a Dios. Porque en el instante. La Biblia dice. Resistí al diablo. Y huiré de vosotros. Pero muchas veces. No lo resistimos. Medio lo resistimos. De manera que esa mosca. Ese demonio. Esa tentación. Se va por allí. Y regresa. Y llega el momento. Que a duras penas. Lograste espantar esa mosca. A duras penas. Lograste ahuyentar ese demonio. Porque tú eres el perfume. El perfumista es Jesucristo. Y la Biblia dice. Que la mosca. Hace herer. Al perfume. Que eres tú. Que soy yo. Y el perfumista es Jesucristo. Los demonios. Quieren herer tu vida. Quieren herer tu testimonio. Quieren herer tu caminar. En el camino del Señor. Pero ellos. Nada van a hacer. Si tú y yo. No se lo permitimos. Pero que hizo este hombre. Se cansó. Y le dijo. Ten anda. Come de mi comida. Ya te espanté muchas veces. ¿Quieres comer? Ten. Muchas veces. Te llega por ahí un mensajito. Oyes. Que bien te ves en esa foto. En esa pose. En ese perfil que tienes. En el Facebook. Es la mosca que te anda rodeando. Aleluya. Es la mosca que te anda buscando. El diablo no pierde tiempo hermano. Aleluya. Y si tú la oyentas. En el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si te quedas con eso. Al rato vas a poner otra. Cuando este hombre. Escuchó la voz de Dios. Y le dijo. Así está mi pueblo. Cansado. Abatido. Afligido. Diles que tienen un Dios poderoso. Y llega la tentación. Y muchas veces. Te cansas. La Biblia dice. Que el ángel. Tomó el incensario. Del incienso. De las oraciones. De los santos. El incensario. Agarró. Y lo llenó. De que dice. Del fuego. Del altar. Y lo arrojó. Hacia la tierra. Y hubo truenos. Y hubo voces. Y relámpagos. Y un terremoto. Cuando ese fuego del altar. Viene sobre tu vida. No hay demonio. Que se quede parado. Enfrente de ti. Ante su presencia. Del Señor. Tiembla. La tierra. Y muchas veces. Sin darnos cuenta. La mosca. La mosca. Los demonios. Te andan rondando. Hermano. Yo te lo digo. Por experiencia. Ha habido momentos. En que yo estaba así. De cerquitas. De tirar la toalla. He estado así. De cerquitas. De rendirme. Pero el Señor. Me traslada. A la Biblia. Y me dice. Si pecaremos. Voluntariamente. Después de conocer. La verdad. Hermano. Ustedes que leen la Biblia. Que sigue. Ya no hay más remedio. Correcto. Sin una horrenda. Expectación de juicio. Y olor a muerte. Que el Señor. Nos libre de ese infierno. Poderoso es el Señor. A nadie de nosotros. Va a ser libre. De esa mosca. Pero para que tú. Puedas defenderte. De esa mosca. Y no te canses. A la ligera. Hermanos. Los miércoles. La iglesia está vacía. Aleluya. Y esto va también. Para los pastores. La iglesia está vacía. Hermanos. En las semanas pasadas. Yo me empecé a sentir. Un poco cansado. Yo venía. A orar. Todos los días. Hermanos. Y yo me iba triste. De este lugar. A mi casa. Porque había gente. Los dueños de la iglesia. Y me he ido llorando. En mi casa. Y digo. Señor. Cuando nos vas a dar. A la iglesia. Para pasar. Con los dos o tres días. Corrido allí. Porque yo quiero de ti. Tengo hambre de ti. Y en un tiempo. Señor. Me cambió la estrategia. Y como no podía yo. Venir en las tardes. Me venía yo. A las 4.40. Para orar una hora. Antes de irme a trabajar. Y en la temperatura. 15 bajo cero. Y ahora que está una chulada hermano. Yo dejé de venir. Vengo los miércoles. Cansado. Llegó el momento. En que me empecé a sentir. Más carnal que espiritual. Fue cuando tuve que echar mano del ayuno. Y medité mis pasos. Y le dije. Señor. No estoy caminando. Como tú. Deseas que yo camine. Estoy poniendo mis proyectos. Antes que a ti. Estoy poniendo mis trabajos. Antes que a ti. Porque antes yo cerraba mi negocio. Yo no cancelaba lo que tenía que hacer. Y yo me venía a orar. Esto. Tomo por ejemplo. Este pasaje. Que si yo sigo. De esta manera. Va a llegar el momento. En que le voy a decir en la mosca. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Toma mi comida. Y así me voy a ir. Hasta ya no venir a la iglesia. Hay servicios hermanos. Que yo no veo hermanos por meses. Y allá de vez en cuando se le oye. Gloria a Dios. Yo no sé quién es. Pero en mi mente digo. Dios mío. Ayúdame. Porque yo que me esfuerzo para medir. Y no puedo estar tanto en ese gozo. ¿Cómo lo hará mi hermano? ¿Cómo lo hará mi hermana? Que la veo de vez en cuando. Y de repente con un gran gozo. Digo Dios mío. Yo quiero sentir eso. Yo no quiero venir a la iglesia. La carne no quiere venir. Pero quiere estar en el gozo. Y mira hermano. Sin darte cuenta. Le estás dando. De comer. A la mosca. Y nos estamos descuidando. En las cosas del Señor. El camino de Dios. Es de oración. De ayuno. De leer la palabra de Dios. Y de congregarse. Si empezamos a descuidarnos. Si empezamos a llegar allá. A la hora total. A vigilia. Termina a las dos. Tres de la mañana. Aunque sea. Oír la palabra. Yo voy. A lo mejor está predicando. Y el hermano Martín. En medio regañón. Gloria a Dios. Mira hermano. Yo digo señor. Gracias. Porque siempre me hablas. A mí primero. Como decía la hermana Laura. Y de ahí uno comparte la palabra. Amado. Pero déjame decirte. Y compartir contigo. Que tristeza me da. Porque yo. Desearía ver la iglesia llena. Es verdad. No podemos hacer. Más que orar al Señor. Y pedir misericordia. Pero los que ya tenemos tiempo. Yo digo señor. Yo mi trabajo disciplino. El que llega tarde. Y yo también recibo mi disciplina. El señor. Ministraba mi vida. Antes de venir a la iglesia. Porque recibió un ticket. El día que fui por nuestra hermana. Estaba ya al hospital. Iba yo como al mil por hora. Santo Dios. Violando las reglas que el señor puso. Todos fallamos. Y yo digo. No. No debe ser yo. Pues ahí está la camioneta. Placa y todo. Como me escapo. Santo Dios. Y digo. Dios mío. Viene la palabra de Dios. A mi vida. Y digo. Así debería de ir yo a la iglesia. A mil por hora. Si no tengo carro. Corriendo. Caminando. Pero voy a buscar la presencia de Dios. Hermano. Déjame decirte. Que cuando tú llegas a la iglesia. Hermano. Y tú no ves el mover del Espíritu Santo. Preocópate. Porque son los primeros síntomas. De la ausencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Son los primeros síntomas. De que tú estás contristando al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Oh Dios mío. Santo Dios. Santo Dios. Dios mío. Hay poder en Cristo. Yo le doy la gloria y la honra de Dios. Porque respaldas a su palabra. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Mira hermanos. Cuando yo leí este pasaje. Yo medité muchas cosas. Que se ven ahora de Dios. Y más cuando este varón compartió que dijo que la voz de Dios le dijo. Así está mi pueblo. Vino alguien un día y me dijo. Don Martín. Hay alguien que me invita a comer. Y yo le digo que no. Y me pide el número de teléfono. Y le digo que no. Finalmente se lo di. Pero yo no quiero nada con esa persona. Mira mi hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Porque lo primero que tú estás haciendo. Es darle de comer de tu alimento. A esa mosca. Y cuando te des cuenta. Tú ya terminaste mensajeando con esa persona. Total ya está de moda que. Esposa. Novia. Todo lo consigues por internet hermano. Todo lo consigues por internet. Que el Señor nos libre. Cordero Santo de Dios. Santificanos Señor amado. Mira hermano. Yo tengo ciertas prédicas guardadas. Porque he tenido temor a predicarlas. Porque ha venido a mí el sentido de que digo. Dios mío me van a sentar en la banca de disciplina. Digo Señor pero si no la predico yo aquí en la hora. A donde voy. En algún lugar del mundo yo la voy a predicar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y medio hermanismo y medio no. Y digo Señor. Haz de mí. Lo que tú quieras. Y digo Señor mi corazón es tuyo. Yo ya no vivo. Estoy muerto. Ya morí. Mi carne murió Señor. Digo tú vives en mí. Amén. Aleluya. 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 Y los broncos manejaba lejísimos. Y había una línea grandísima por aquí lejos. ¿Cuándo he visto o cuándo hemos visto una línea en la iglesia así hermano? Recuerdo que yo vivía allá en Delaware. Me compraba mis mejores trapitos hermano para ir a esos bailes. Y muchas veces nos venimos a la iglesia como si fuéramos unos por dos de cero. Bendito sea su nombre Jesús. Tenemos tiempo para todo hermano. Menos para el Señor. Perdóname hermano. La palabra que Dios ha puesto en mis labios se tenía que hablar. Se tenía que predicarme hermano. Hay que tener cuidado con la mosca hermanos. Son los demonios que te andan rondando. Y se te paran. No te canses de espantarla. Resiste al diablo. Resiste al diablo. Que oirá de tu vida hermano. Y cuando regreses. Porque te encuentres más preparado todavía. Vestido de la poraza espiritual del Señor hermano. Fuera de la pereza espiritual del pueblo de Dios hermano. A la una y media la cita como el Cordero Santo de Dios. A las ocho en la cordera. Ella la cita como el Cordero Santo de Dios a la vigilia. Que el Señor le cuide al diablo. A los espíritus de las vías. De la alza de la iglesia hermano. Gloria al Señor. Dice uno de los pasajes que encontré hermanos. En Salmo 1.41. Un día invité a un hermano aquí a la iglesia. Ese hermano son de los que no creen mucho en el mover del Espíritu Santo de Dios. Porque si el Espíritu Santo de Dios viene y te toca. Dicen que ese es un desorden. Ellos no levantan las manos porque dicen que es un desorden. Ellos no aplauden porque dicen que es un desorden. Mira hermano yo te puedo decir muchas cosas. Lo que es en realidad un desorden. Un desorden es vivir una vida doble delante del camino de Dios. Delante de la presencia de Dios. Una vida doble cuando tú vienes con lo mejor vestido aquí y allá afuera. Anda como un mudado hermano. Hay hermanos que se van al campo. A jugar el fútbol. Otros que se sientan. Ante la televisión a mirar el fútbol. Otros se encierran porque dicen que encerrado ya no pecas. Porque no andas en el ambiente físico. Mira hermano yo no te puedo decir a ti. Si el fútbol es bueno o si es santo. Pero yo si te puedo decir que la Biblia dice. Cubre tu desnudez y no de deseo. No de escamidad a los deseos de la carne. Y todos los que andan en un campo de fútbol. Andan a mitad del cuerpo desnudo. Y luego cuando se encierran su fútbol. Se quitan la camisa y enseñan todo el Hércules o los huesos. Pero algo enseñan hermano. Bendito sea su nombre hermano. Yo no te puedo decir a ti si el fútbol es bueno o si es santo. Pero yo si te puedo decir que la Biblia dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Y déjame decirte que todos los que se sientan en esos estadios. En esas sillas. Son más que escarnecedores. Son impíos. Son asesinos. Son brujos. Son hechiceros. Son blasfemadores contra la palabra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay hermanos que atacan a las hermanas como vienen vestidas. Que se ponen faldas que parece que se echan aceite para ponérselas. Que les arrastran hasta los tobillos pero están rajadas hasta acá arriba. Otras que están sentadas y se las están jales y jales. Las robaron a la tienda porque le vendieron la mitad de la falda y pagaron el doble hermano. Otros que vienen con pantalones rotos hermano. Comparse. Se metieron a las tiendas donde les han robado el dinero sin darse cuenta hermano. Bendito sea su nombre Jesús. Pero hay hermanos que también se van al fútbol. Oh pero como no puedo mostrar mi desnudez voy a llevarme mis pants. Si tú te fijas en la internet. En los años. Mil ochocientos cuarenta para atrás a los mil para atrás. Tú te vas a dar cuenta que la ropa interior del hombre en aquellos años eran los pants. Pero el diablo los ha ido modificando día tras día. Año tras año. Y se han involucrado en la misma iglesia. Al grado que los hermanos se van con sus pancitos allá a patear la pelota. Y aquellos que critiquen a la mujer. Mira a un hermano con un pancitos y un miraje se le rota todas sus partes privadas que el Señor le dio. Sin santidad nadie verá al Señor. Oh precioso rellamado. Dios mío santo. Aleluya Cristo. Santo es el Cordero de Dios. Muchas veces hermanos predicamos. Que hay que hacer discípulos. Hay pastores que predican de hacer discípulos. He escuchado que hay pastores que se ponen de acuerdo. Y mandan a dos por las esquinas. Y dos por allá. Y dos por acá. Y ellos se quedan en la iglesia o en casa. Hay pastores que nos dicen. Ustedes dos por acá. Ustedes dos por allá. Ah porque siguen el ejemplo. Hacen de dos y dos. En vez de decir ustedes se van por allá. Ustedes por allá. Y yo y tú. Allá nos vamos en la esquina. Evangelizamos allá. Y ahí entregamos cuenta al Señor. De los evangelistas ya ni se diga. Esos odian los... Perdón. Esos aman los estadios. De dos mil personas para arriba. A ellos se les olvidó que una persona como tú y como yo vino a predicarles la palabra de Dios. Y la mayoría de las multitudes que van a esos estadios ellos no movieron un dedo para que fueran. Los mismos de las iglesias los llevaron. Nunca vas a ver a yo a un evangelista aunque sea con el vecino ahí que le recuerde la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre Jesús. Gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Esa mosca anda rondando el pueblo de Dios y no descansa hermano. Ha metido pereza espiritual. yo conozco hermanos que alcanzaron a navegar en otras lenguas perdón, en otras aguas porque alcanzaron el don de las lenguas y ahora están apagados hermanos viven vacíos viven una vida triste hermanos intentan levantarse y no lo logran mira hermano si tú te sometes a Dios y dices padre yo me voy a levantar en el nombre de Cristo Jesús yo voy a presentarte la palabra aquí ante tu altar Dios mío santo donde dice que si siete veces cae el justo siete veces tú lo levantas padre yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús Dios mío santo vuelve esa lengua padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús no hay justo de esa palabra hermano muchas veces no se ve el mover del Espíritu Santo de Dios en las iglesias hermanos la impuntualidad está haciendo estragos en la casa de Dios la rebeldía está haciendo estragos en la casa de Dios la irreverencia está haciendo estragos en la casa de Dios por más que gritemos y no desgargantemos y que ores y ayunes y todo puedes hacer todo pero menos obedecer por el hermano de eso se va a encargar Dios sea bendito su nombre Jesús sea bendito el nombre de Cristo Jesús oh poderoso Rey gloria a Dios gloria a su nombre y este hombre se cansó al grado que le dijo come de mi comida hay personas que se cansan de las tentaciones y cae en el pecado después de conocer la verdad después de conocer la verdad hermanos que el Señor tenga misericordia de todos nosotros lo que salió de aquí fue lo que el Señor puso en mí pero primero entró aquí a este corazón y hermanos yo digo así a los que trabajan oye está bien que me llegues tarde de vez en cuando yo te la paso pero no me llegues tarde todo el tiempo hay hermanos que en la iglesia ya agarraron por costumbre llegar tarde hermanos y mira que Dios me ayude porque el apóstol Pablo dice lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo lo que yo hago yo le pido mucho a mi Dios que me ayude siempre y a todos ustedes los hermanos aquí porque muchas veces predicas algo y de repente algo pasó y al otro día toca que llegaste tarde y solamente Dios sabe que pasó por allá y te ponchona y luego la iglesia mira y acaba de predicar que no lleguemos tarde que el Señor nos ayude hermano sea bendito su nombre por los siglos de los siglos a qué hora es el servicio los domingos pastor a las una y media a qué hora son las vigilias a las ocho santos el cordero de Dios aleluya la presencia de Dios está en este lugar padre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Dios mío tú sabes para quién fue esta palabra señor amado tú sabes a quién hablaste padre después de mí señor a quien tú dijiste que pelear a la batalla para conquistar lo que ha perdido solo tú lo sabes padre yo no no me diste el nombre como en otras ocasiones padre santo solo tú sabes la vida de todos los que estamos en este lugar bendito rey precioso Dios te ruego señor que me sigas extendiendo tu misericordia para con tu pueblo padre y que nos ayude Dios mío santo para ser esos verdadores discípulos para ser esos verdadores seguidores y que sobre todo Dios mío santo lo que tú nos hablas a través de las alabanzas a través de las participaciones a través de la palabra con tu siervo señor que nos han puesto aquí que podamos ponerla por obra señor que no seamos oídores olvidadizos padre yo te lo pido señor con todo mi corazón y tú sabes que al decirte esto señor tú sabes si te estoy mintiendo o no señor yo a ti no te miento como podrías si tú sabes todo bendito sea tu nombre señor amado ayúdanos padre celestial para poner por obra tu palabra señor porque en un momento en un abrir y cerrar de ojos volaremos contigo señor bendito rey ayúdanos el pueblo señor fortalece los padres santifícalos señor quítale lo que los está estorbando todo aquel señor que tenga algún adijo que todavía le esté molestando señor te ruego misericordia padre espiritual o físico señor muévete a misericordia padre que podamos ser puntuales señor amado de tu cita que tienes con nosotros padre mío oh señor amado gracias por lo que tú has hablado a mi vida primeramente señor gracias señor amado porque ya hiciste milagros en esta noche señor oh santo cordero de Dios ayúdanos Dios mío santo a no cansarnos padre cuando vienen estos problemas cuando vienen esas luchas cuando vienen esas tentaciones señor mira padre santo yo pongo delante de ti mis tentaciones yo pongo delante de ti mis temores yo pongo padre santo delante de ti mis emociones padre tómala señor en tus manos padre mira señor que no somos nada delante de ti indignamente padre pero valemos tu sangre porque por amor y misericordia así nos compraste señor gracias espíritu santo de Dios gracias señor amado bendice a tu pueblo vivifícalo santifícalo señor y renueva todo lo que haya dentro de mi señor un espíritu nuevo padre que te pueda adorar en espíritu y en verdad ahora que sea señor a cualquier momento espíritu santo de Dios y ayúdanos señores resistir al enemigo para que huya de nosotros padre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias espíritu santo de Dios gracias señor es aquí mi parte señor gracias 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 Gracias.